A la tan Navidad, es decir, Feliz Navidad en Guayunaiki. En estos duros tiempos de pandemia, nos hemos solidarizado con las necesidades de nuestro prójimo. La razón por la que en este 2020, junto a la Fundación Dos Peces, seguimos en la tarea de llevar seguridad alimentaria a una población olvidada de nuestro hermoso e inmenso país, la comunidad Guayú en la Alta Guajira. Hemos entregado 140 toneladas de alimentos, más de mil kits escolares y muchas alegrías a nuestros compatriotas de la Guajira. Hoy, familia neogranadina, quiero invitarlos a que juntos continuemos construyendo país, a que nos pongamos la camiseta y con el apoyo de todos, llevar este diciembre 4.500 mercados a estas comunidades que tanto lo necesitan. Su donación es muy importante. Nuestra meta es reunir 35 toneladas en alimentos. Juntos llevaremos a estas familias una Feliz Navidad. ¡Garata Navidad!